Lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo dijo jesús les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino que salta por otra parte ese es ladrón y bandido pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas a este le abre el guardián y las ovejas escuchan su voz y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca afuera cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz a un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron de qué les hablaba por eso añadió jesús les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos pero las ovejas no los escucharon yo soy la puerta quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos el ladrón no entra sino para robar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia palabra del señor pase bien jesús es el pastor para guiarte y la puerta para una vida abundante jesús se va a identificar con dos imágenes la del pastor y la de la puerta en la primera nosotros somos las ovejas y él es el pastor que da la vida por sus ovejas eso nos lo mostró en la cruz y al ir delante de nosotros para guiarnos para llevarnos a verdes praderas y llamarnos por nuestro nombre pues nos conoce a cada uno sabe lo que estamos pasando en nuestras necesidades y también sobre todo nos ama en la segunda imagen nos dice que es la puerta que significa la entrada a la salvación quien entra por mí se salvará esto significa que sólo en cristo encontramos nuestra salvación no sólo para ir al cielo sino para librarnos de todo peligro la puerta está siempre abierta porque jesús está esperando que entres a conocerlo a que des el paso de pasar esa puerta donde te espera seguridad esa seguridad que tanto deseas esa puerta no se cierra va a estar ahí por más pecado que hayamos cometido sigue abierta y muchas veces es usamos como una puerta de emergencia cuando las cosas van mal entramos por ahí pero esta puerta es así también se presenta como una puerta de salida de emergencia a todas nuestras dificultades y esta puerta es jesucristo muchas veces solemos entrar por ahí pero también solemos salir también el evangelio nos habla que somos ovejas que hemos de escuchar la voz del pastor ahora sobre todo debemos preguntarnos qué voces estamos escuchando porque hay muchas voces de salvación de de temores de falsos profetas de malas noticias de muertes y debemos escuchar sobre todo la voz de jesús que está en nuestra conciencia la voz en nuestros buenos pastores en nuestros seres queridos que nos necesitan en las autoridades que nos piden no salir y en las noticias que nos debe llevar a la oración porque al final el pastor nos ha de llevar a cruzar la puerta no para sobrevivir sino para tener una vida en abundancia aunque tengamos escasez de cosas agrego que hoy es la cuarta semana de pascua la iglesia universal celebra la jornada mundial de la oración por las vocaciones a la vida consagrada por eso los animo a unirnos en oración por todos los hombres y mujeres que siguen al buen pastor en este estilo de vida por los que empiezan este camino y por los que están perseverando que la virgen maría nos ayude a muchos a escuchar la voz del pastor a entrar a morar con él para que nuestra vida tenga abundancia y sea abundante para todos ofrezcamos nuestro día dios padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada mis oraciones pensamientos afectos y deseos palabras obras alegrías y sufrimientos en unión con el corazón de tu hijo jesucristo que sigue ofreciéndose a ti en la eucaristía para la salvación del mundo que el espíritu santo que guió a jesús sea mi guía y mi fuerza este día para ser testigo de tu amor con maría la madre del señor y de la iglesia te pido por las intenciones del papa y para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti amén gracias a ti amén